La bajita es una gira. Como le dice el Aglia, pasa frente al cartel de Plosmar el transporte oficial del ACTC que los lleva camino a la victoria en San Juan, donde nos esperan la semana que viene. Empiezan a festejar porque va a faltar solo una vuelta. Y este piloto, Tobías Martínez, empieza a carecear la Copa de Plata. Si hacemos memoria de lo que fue el comienzo de la carrera, fíjense ahora cómo dosifica. Fíjense su tranquilidad a la hora de acelerar, su tranquilidad a la hora de frenar. Última vuelta. Concentración, solamente hay que tener eso ahora. Debutó en 2012. Hizo sus primeras armas en el kart insonal. En 2019 fue tercero en la Fórmula Renault. Y campeón de la Fórmula Renault Plus. Este es Tobías Martínez. A paso de campeón en la última vuelta. Debutó en Concepción de Uruguay, primera fecha del año, con este Chevrolet de la Fosca Racing. Trabajan Maxi Juárez, Carlos Herrero, motor de Juan Estupielo y Fabio Martínez. Le quedan un par de curvas. Tobías Martínez busca el campeonato. Su equipo, su familia, no quieren ni tirar, solo quieren ver el banderazo final. Nació el 16 de marzo del 2001. Este es San Juan, su papá Gonzalo lo acompaña y arrancó en el kart. Última curva que le queda. A la última curva. A la derecha está la recta final. Sí, sí, sí. Va a ser campeón Tobías Martínez. Voy a ganar la final. Tomás Rey se prepara con la bandera cuadro. Rey San Cristian de Verba. Sí, Cristian. Sí, Cristian. Última curva. Tobías Martínez la victoria. Lo gritan en San Juan. Sí, Cristian. Es el campeón del Vestamora. Pero Martínez, campeón. ¡Martínez! Campeón Tobías Martínez. Es el Vestamora, mi mamá. Porque enloquecidos en el equipo las tocas Racing, porque Tobías Martínez ganó la final. Y es el nuevo campeón de la categoría.